Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 12 de la asignatura matemática discreta del grado de matemáticas en la UNED en la cual vamos a estudiar la recursividad y las relaciones recurrentes este va a ser ya el último tema de la asignatura antes del examen y vamos a finalizar con esta parte entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser definir que entendemos nosotros por cuando un conjunto está definido recursivamente o una función está definida recursivamente introduciremos las leyes de recurrencia o las relaciones de recurrencia estudiaremos una forma general y veremos algunos resultados para obtener las posibles soluciones de nuestras relaciones de recurrencia entonces vamos a comenzar con la definición para ello vamos a definir prácticamente al mismo tiempo que entendemos por un conjunto recursivo o por una función recursiva entonces, por el lado, definición un conjunto de objetos está definido de forma recursiva de forma recursiva o recursivamente simplemente si se verifican las siguientes condiciones por un lado vamos a pedirle que se especifican de forma de forma explícita algunos elementos del conjunto Y la segunda propiedad que le tenemos que exigir sería la parte de la recurrencia, es decir, los demás elementos del conjunto se definen en términos de los elementos explícitos que hemos definido en la condición 1, es decir, el resto de elementos son combinaciones o tienen alguna relación en la que se construyen a partir de esa serie de elementos finitas que hemos especificado en la primera condición. Y a continuación vamos a dar la definición de una función recursiva, para que veamos la analogía entre la definición como conjunto y la definición un poco más formal como función. Entonces, sea f que va del conjunto de los naturales en r, una función. Entonces, decimos que f está definida recursivamente Si para algún número natural n sub 0, perteneciente a los naturales, se verifican las siguientes condiciones. Por un lado, debemos tener que los valores de f en el punto 1, f en el punto 2, hasta f en el punto n sub 0, son conocidos. Y por otro lado, le vamos a exigir que para cada n natural mayor estricto que el n sub 0 que nos han dado el valor f de f en el punto n, es decir, lo que vale la función f en el punto n, está definido en términos de los valores f de 1, f de 2, hasta f del punto n sub 0. Tenemos la misma definición, luego lo único que cuando lo conseguimos es una función, lo que estamos haciendo realmente es tratarle de un poquito más de formalismo. En lugar de decir, estos elementos del conjunto, decimos los valores de f de 1 hasta f de n sub 0. Es decir, que el resto, pues estamos diciendo precisamente que a partir de cualquier elemento n mayor que 0, entonces, esos elementos se definen a través de los conocidos. Normalmente, estos elementos que escribimos aquí, que son los conocidos, los f de 1, f de 2, f de n sub 0, reciben el nombre de valores o condiciones iniciales de la función f. Esto serían los conceptos de cuando un conjunto de objetos está definido recursivamente o cuando una función f está definida recursivamente. Y ahora vamos a estudiar qué son para nosotros las relaciones de recurrencia. En realidad van a ser un tipo de funciones recursivas, pero vamos a ponerle un nombre concreto que es el de relación de recurrencia. Entonces vamos ahora con la siguiente parte que sería centrarnos en las relaciones de recurrencia. Entonces, comenzamos con la definición formal del nuevo objeto que vamos a estudiar. Entonces, una relación de recurrencia. Solamos llamarla R, pero es simplemente de la forma Rn, que la definimos como un valor a1 por r en el punto n-1 más un valor a2 por r en el punto n-2 más así de forma sucesiva, es lo que llamamos a un valor a sub t por el valor de r en el punto n-t más un cierto término que llamamos k sub n que va a ser una función independiente que depende del n donde n es un número mayor o igual que por lo menos el t más 1 que aparezca aquí el t más 1 es precisamente porque aquí en discreta estamos entendiendo que los naturales deben empezar en el 1 para que de este modo cuando hago n-t sea un número mayor o igual que 1 entonces refuerza nuestro pensamiento de que los naturales no empiezan en el 0 y los valores a sub 1 a sub 2 hasta a sub t son constantes se llama relación 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 de recurrencia lineal con coeficientes constantes es decir tenemos que pensar que una relación de recurrencia es simplemente una función definida de forma recursiva esta función que en lugar de ponerle ahora f de n le vamos a poner el valor r porque la vamos a llamar relación dentro de las relaciones de recurrencia las que sean de esta forma con los coeficientes constantes y ese término k que aparece ahí va a ser simplemente una relación de recurrencia lineal que tiene coeficientes constantes es lo que nosotros nos vamos a centrar además cuando el término k sub n sea equivalentemente 0 es decir sea 0 para todos los números n naturales diremos que la relación es homogénea ¿de acuerdo? dentro de estas relaciones o relaciones de recurrencia hay ciertas relaciones conocidas y hay una muy importante que seguramente sea la única que nosotros conocemos con nombres propios que es lo que conocemos como la sucesión de Fibonacci entonces vamos a introducir aquí lo que sería la sucesión de Fibonacci es decir definición decimos bueno pues se denomina sucesión de Fibonacci a la sucesión obtenida a partir de la relación de recurrencia dada por ahora por ejemplo en vez de ponerle una R estamos acostumbrados a ponerle Fib pues podríamos haber puesto F o podríamos haber puesto R Fib de n sabemos que se define como sumamos al término anterior es decir sería el Fib del término n-1 más la sucesión de Fibonacci en el término n-2 y esto sería para todo n mayor o igual que 3 donde tenemos unas condiciones iniciales es decir nuestras condiciones iniciales iniciales son la función de Fibonacci en el punto 1 vale 1 la sucesión de Fibonacci en el punto 2 vale 2 hay veces que la vamos a encontrar también definida como que empiezan 1 y 1 y así a partir el tercer término sería el 2 y vamos de forma sucesiva claro esta sucesión de Fibonacci es interesante porque nos permite definir una clase más amplia de relaciones de recurrencia es decir podemos extender este concepto cuando tenemos el mismo tipo de relación de recurrencia pero cambiamos las condiciones iniciales entonces vamos a poner aquí una nota y es que una relación de recurrencia de la forma F sub n y aquí hemos puesto F o la R o Fib nos da exactamente igual lo que sea la notación que pongamos realmente si queremos ser muy formales como hemos llamado relación de recurrencia en vez de llamarlo F de función teníamos que puesto una R pero bueno F de n igual a F de n-1 más F de n-2 es decir cuando tenemos la misma relación de recurrencia pero lo que vamos a modificar son las condiciones iniciales pues este tipo de relación de recurrencia se llamará relación de recurrencia de tipo Fibonacci y por qué son estas relaciones interesantes porque la relación o sucesión de Fibonacci es conocida y se ha estudiado mucho sobre ella y se saben los valores a los cuales puede converger ciertos elementos ciertas relaciones entre los términos de la sucesión de Fibonacci pero claro a nosotros nos interesaría también estudiar para una sucesión o relación de recurrencia general cuando puedo encontrar algún tipo de solución de nuestra ecuación de recurrencia a qué términos puede converger la sucesión cómo puede comportarse dicha sucesión y para ello vamos a introducir un concepto más general que es el de ecuación característica es decir ahora para dar soluciones de nuestras o candidatos al límite de nuestras sucesiones de recurrencia o relaciones de recurrencia vamos a introducir un concepto previo entonces vamos a definir el concepto de ecuación característica para ello comenzamos con una definición entonces sea rn ahora en lugar de igualarlo a los términos lo vamos a despejar la ecuación y lo vamos a igualar a cero es decir rn menos a su 1 por el r n menos 1 menos el a su 2 por el r n menos 2 menos punto 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 llegamos hasta el a su t r n menos t teníamos que también tener el término menos k pero vamos a igualarlo a cero es decir que el k de n es equivalentemente cero es decir eso nos está diciendo que tenemos una ecuación recursiva o recurrente lineal homogénea ¿de acuerdo? donde vamos a exigir que el n sea mayor estricto que el t más 1 ¿de acuerdo? y esta va a ser una relación de recurrencia lineal lineal y homogénea con coeficiente constante es decir nos vamos a centrar ahora mismo en este tipo de relaciones de recurrencia entonces se define la ecuación característica asociada a la ecuación recurrente mediante por lo que vamos a hacer este término rn se convierte en el x elevado a t el término rn-1 se va a convertir en el x elevado a t-1 y aquí el coeficiente lo voy a dejar tal cual menos asu1 por el x elevado a t-1 este va a ser menos el asu2 por el x elevado al t-2 y así hasta que llegamos al último término que para a sub t sería menos el a sub t y el x elevado a t-t vamos a poner entonces el paso previo el t-1 que sería el x menos el a sub t y todo esto igual a 2 a 0 ¿de acuerdo? es decir esto es un polinomio de grado t ¿de acuerdo? entonces lo que nos interesa es estudiar estas soluciones ¿vale? ¿cómo podemos estudiar nosotros estas soluciones? claro porque a fin de cuentas esto de aquí resulta que es un polinomio en la variable x de grado t entonces el único modo que tenemos de resolver o de calcular la raíz de un polinomio es o Ruffini o cuando el t sea 2 la ecuación de segundo grado o cosa similar entonces queremos intentar ver si hay algún modo más sencillo o alguna característica que nos permita obtener soluciones sencillas de este polinomio que tenemos aquí y para ello tenemos el siguiente resultado que es un teorema que nos va a permitir dar esas soluciones en ciertos casos entonces sea Rn menos a su 1 Rn menos 1 menos el a su 2 Rn menos 2 menos punto 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 el a su t Rn menos t ¿de acuerdo? y todo eso igualado a 0 con la n mayor de estricto que es el t más 1 ¿de acuerdo? una relación que va a ser una relación de recurrencia lineal y homogénea con coeficientes constantes que este va a ser nuestro marco de trabajo vamos a fijarnos en este tipo de relaciones de recurrencia ¿de acuerdo? entonces r sub n igual a b elevado a n es una solución de nuestra ecuación de recurrencia de la ecuación de recurrencia si y solo si que tenemos una condición necesaria y suficiente b es una raíz de la ecuación característica asociada es decir que las soluciones de esta ley de recurrencia es de la forma b elevado a n si x igual a b es una raíz o una solución de mi ecuación característica de mi polinomio ¿de acuerdo? pero aquí hay una observación que podemos hacer y entonces ¿nota? si la ecuación x elevado a t menos a su 1 x elevado a t menos 1 menos a su 2 menos a su 2 x elevado a t menos 2 menos el a su t menos 1 x menos el a su t igual a 0 tiene en total como es un polinomio de grado t como mucho puede haber t raíces pues si tiene exactamente t raíces no nulas no nulas y distintas que llamamos b su 1 b su 2 hasta b su t ¿de acuerdo? entonces r n igual a una constante c su 1 por el b su 1 elevado a n más una constante c su 2 por el b su 2 elevado a n y así hasta que llegamos a una constante de c su t por el b su t elevado a n es solución de la ecuación de recurrencia homogénea bueno lineal homogénea anterior ¿de acuerdo? que además recibe el nombre el nombre de la solución general de nuestra ecuación entonces en caso de que seamos capaces de factorizar nuestro polinomio con todas las raíces distintas y no nulas somos capaces de dar la solución general de nuestra ecuación de recurrencia esto sería la parte teórica de esta última lección ya lo que vamos a hacer va a ser algunos ejercicios para ver cómo aplicamos los distintos conceptos para solucionar los problemas que nos den vale entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio en este primer ejercicio nos dicen que tenemos una función g sub n que está definida de forma recursiva del siguiente me dan un valor inicial que es lo que vale en el punto 1 es decir que entonces nuestro valor n sub 0 sería el 1 y luego me dan una fórmula de recurrencia donde el término n es el término interior más un cierto término observemos que esto en realidad podríamos escribirlo como una ley de recurrencia donde tendríamos la condición inicial en el punto 1 tendría únicamente el valor t igual a 1 que es el que estoy eliminando y la k sub n en este caso no es 0 no es una ecuación una relación de recurrencia homogénea porque tengo el término k sub n igual a 2n menos 1 a mi me piden hallar una fórmula explícita para g sub n es decir que no dependa de recurrencia entonces claro queremos dar o queremos obtener una fórmula explícita para g sub n que que no dependa de la recursividad y como esto es una relación de recurrencia lineal si fuese homogénea diríamos a pues si es homogénea construyo la ecuación característica saco las soluciones y escribo la solución general pero aquí no tengo una relación de recurrencia lineal homogénea por este término 2n menos 1 que me lo fastidia un poco entonces no me han enseñado ningún método para construir esta fórmula explícitamente que hacemos pues lo que tenemos que hacer es vamos a pensar vamos a escribir algunos valores a ver si encontramos algún patrón entonces en este caso comenzamos estudiando algunos valores de g sub n en busca de un patrón por ejemplo ¿cuánto vale g en el punto 1? claro g en el punto 1 me han dicho a mi por definición que eso vale 1 vale no hay mucho que tengamos que hacer pero ¿cuánto vale g en el punto 2? pues por la definición de recurrencia sería g en el punto 1 más 2 por 2 menos 1 venga vamos a sustituir entonces sustituimos g de 1 vale 1 más 4 menos 1 que es igual a 4 bueno 1 y 4 que voy multiplicando de 4 en 4 voy sumando de 3 en 3 hay otra relación no sé vamos a escribir un par de términos ¿cuánto vale g de 3? pues g de 3 sería el término g en el punto 2 más 2 por el 3 menos 1 y aquí nos queda g en el punto 2 hemos calculado que vale 4 2 por 3 nos quedaría 6 menos 1 4 y 6 10 10 menos 1 9 hombre 1, 4, 9 a lo mejor todavía no parece suficiente para buscar un patrón pero ya podemos pensar bueno 1 es 1 4 es 2 al cuadrado 9 es 3 al cuadrado que a lo mejor hay todas relaciones distintas pero vamos a ver y vamos a calcular algún término más ¿cuánto sería el g de 4? pues el g de 4 sería el g en el punto 3 más 2 por 4 menos 1 que nos quedaría 9 más 2 por 4 8 menos 1 que sería 16 hombre pues esto es 4 el cuadrado ¿no? venga todavía no me fío vamos a calcular cuánto vale en el g en el punto 5 esto sería g en el punto 4 más 2 por 5 menos 1 que sería 16 más 10 menos 1 que nos quedaría 25 y dice hombre pues a lo mejor cuando yo veo 1, 4, 9, 16, 25 la pregunta es g de n es igual a n al cuadrado esto es una suposición que nosotros hacemos y como es una suposición que nosotros hacemos que creemos que es cierta tenemos que demostrarlo pero no vale decir vale g de n es n al cuadrado ahora hay que demostrar eso ¿verdad? ¿y cómo vamos a demostrar eso? vamos a demostrarlo por inducción entonces nuestra conjetura es que g de n es igual a n al cuadrado ahora vamos vamos a probarlo por inducción sobre n perteneciente a los naturales entonces comenzamos con lo que sería el caso base que es para n igual a 1 bueno bueno pues por un lado g de 1 por definición me han dicho que es 1 que efectivamente es 1 al cuadrado bien y ahora vamos a ver el paso inductivo entonces supuesto cierto para n queremos ver que también se cumple para n más 1 es decir yo quiero calcular g de n más 1 y ver que esto es n más 1 al cuadrado pero claro g de n más 1 no tengo ninguna fórmula solo puedo usarla recursividad porque me han dicho por recursividad que g sub n más 1 es lo que vale g sub n más dos veces el término que hay aquí dentro que es el n más 1 menos 1 pero ahora vamos a utilizar el paso inductivo que es la hipótesis de inducción porque nos han dicho que es cierta para n y aquí aparece el g de n entonces esto es precisamente n al cuadrado es decir este g de n yo lo cambio exactamente por el n al cuadrado porque es supuesto que hasta el término n es cierto y entonces me queda n al cuadrado más multiplico aquí me queda 2n 2 por 1 más 2 menos 1 o lo que es lo mismo esto es n al cuadrado más 2n y 2 menos 1 sería más 1 pero a mí esto me suena a una identidad notable esto es precisamente el término n más 1 al cuadrado anda que es precisamente lo que nosotros queríamos ver que g de n más 1 es igual a n más 1 al cuadrado luego el principio de inducción nos garantiza que la fórmula explícita de g de n es igual a n al cuadrado para todo n perteneciente a los naturales el último paso si queremos ser muy formales es que bueno hemos visto que g de n es igual a n al cuadrado pero no hemos visto que esto de verdad sea una función que verifique nuestras condiciones iniciales y nuestra ley de recurrencia que en realidad está prácticamente hecho pero si queremos ser si queremos ser muy formales tendríamos que terminar de comprobar que la función g que va del conjunto lo natural es lo natural dada por g de n igual a n al cuadrado es una función que verifica las condiciones condiciones iniciales y la ley de recurrencia dada para ello vamos a llamar S va a ser el conjunto de aquellos elementos n pertenecientes a los naturales tales que g de n es igual a n al cuadrado entonces lo que nosotros queremos ver es que todos estos n son todos los números naturales para ver que entonces la ley de recurrencia se tiene para todos los números naturales no queremos ver que bueno g de n es g de 7 7 al cuadrado pero el g de 7 no cumple que sea g de 6 más 2 por 7 menos 1 ¿de acuerdo? entonces vamos a comprobarlo obviamente la idea es utilizar el principio de inducción entonces vamos a usar el principio de inducción para el caso base tenemos que el 1 pertenece a S ya que g de 1 que era 1 por definición de la condición inicial es efectivamente 1 al cuadrado entonces para el paso inductivo supongamos que es cierto para k o bueno o para n es decir n pertenece al conjunto S y queremos verlo para n más 1 que entonces vamos a estudiar cuánto vale g de n más 1 ¿de acuerdo? de este modo tenemos el mismo proceso que estamos diciendo únicamente entonces que la ley de recurrencia esto era el g de n más dos veces el n más 1 menos 1 que esto era el n al cuadrado más 2n más 1 que esto nos queda el n más 1 al cuadrado y entonces en efecto el término n más 1 pertenece a S y hemos terminado realmente esta parte la tenemos por la parte anterior es decir no sería necesario tener que hacer todo este proceso nuevo simplemente con lo que hemos hecho antes estamos usando que verifica las condiciones iniciales y la de recurrencia dada aquí es como separarlo en dos partes para hacerlo más extenso pero no sería necesario con hacer simplemente este estudio que hemos hecho aquí y definirlo aquí por inducción es suficiente para probar que en efecto nuestra función g de n es igual a n al cuadrado y ahora vamos a hacer otro ejercicio en el cual vamos a intentar aplicar el resto de resultados que hemos visto en este caso en el 6 nos dan una relación de recurrencia como la que estamos acostumbrados a ver en la última parte que es una relación de recurrencia lineal homogénea que tiene unas condiciones iniciales y entonces queremos resolver esta siguiente esta relación de recurrencia y para eso vamos a utilizar el teorema que hemos visto entonces como ahora si tenemos una relación de recurrencia lineal homogénea con coeficientes constantes podemos aplicar los resultados los resultados vistos en teoría en lugar de darle valores y tratar de encontrar un patrón entonces vamos a comenzar resolviendo la ecuación característica característica asociada a la ecuación de recurrencia de recurrencia dada de caso nos fijamos y tenemos r elevado a n ¿verdad? y recordemos que esto era rn 6 que era la su 1 rn-1 el menos 11 que es el a su 2 rn-2 y aquí íbamos restando hasta que hayamos un a su t ¿de acuerdo? entonces el a su t era el n-t ¿verdad? eso significa que en este caso el t vale 3 es decir por lo tanto aquí aparecería el x elevado a t pero como la t vale 3 tendría x al cubo luego aquí aparecería menos 6 veces el x elevado a 3-1 que sería 2 este pasaría sumando más 11 veces el x elevado a 3-2 que sería 1 y aquí menos 6 veces el x elevado a 0 que sería menos 6 y todo eso igual a 0 ¿vale? un vamos a poner aquí un truco si estamos no nos acordamos de las t y demás hay un modo general para pasar de esta ecuación de recurrencia a la ecuación característica que sea simplemente mira aparece rn ¿verdad? por eso lo escribo yo como x elevado a n igual a esto que sería 6 y aquí aparece el x elevado al n-1 y aquí aparece el menos 11 el x elevado al n-2 y aquí el 6 y aquí aparece el x elevado a n-3 claro lo que pasa es que aquí hay x elevado a n x elevado a x y aquí elevado a n y entonces ¿qué voy a hacer? voy a multiplicar toda la ecuación o voy a dividirla por el más chico ¿cuál es el más chico? pues si aquí hay n aquí hay n-1 aquí hay n-2 aquí hay n-3 voy a dividir toda la ecuación entre el x elevado a n-3 claro es decir aquí dividimos entre el x elevado al n-3 claro entonces cuando divido x elevado a n entre x elevado a n se me va y al dividir entre menos 3 me queda x al cubo aquí me va a quedar 6 veces x al cuadrado aquí me va a quedar menos 11 veces x y el 6x elevado a n-3 me va a quedar más 6 y a todo esto lo paso para el otro lado y ya me queda nuestra ecuación claro esto es un polinomio una ecuación con un polinomio de grado 3 entonces es cierto que hay una fórmula de grado 3 pero no la conocemos ni la vamos a aplicar aquí entonces lo único que podemos intentar aplicar es Ruffini y Ruffini significa vamos a intentar buscar soluciones sencillas de esta ecuación hay un truco también y es que los candidatos a soluciones sencillas son los números que dividen al menos 6 en este caso serían el 1 el menos 1 claro lo que pasa es que cuando vemos el 1 nos puede salir a ver 1 y 1 serían 12 menos 6 menos 6 sería menos 12 ah pues mira aquí igual a 1 es una solución ¿verdad? pues entonces vamos a aplicar Ruffini ponemos aquí el coeficiente del grado 3 que sería el 1 del grado 2 menos 6 del grado 1 11 y del grado 0 que sería el menos 6 ponemos aquí nuestro candidato a raíz que sería el 1 a mí me gusta poner aquí una raíz vertical para separar la parte del resto y sabemos el 1 baja tal cual y ahora es 1 por 1 1 menos 6 más 1 menos 5 menos 5 por 1 menos 5 11 menos 6 6 1 por 6 6 resto 0 ¿eso qué significa? que este término que aparece aquí es el término x al cuadrado menos 5x más 6 que esto ya es un polinomio de grado 2 entonces podríamos aplicar la fórmula o podemos darnos cuenta en este caso de que aquí tenemos precisamente dos números que al multiplicar la media en 6 2 y 3 o menos 2 y 3 y menos 3 pero que suma menos 5 entonces pongo el x menos el 2 y el x menos el 3 esa cuenta que hacemos mentalmente de que el producto de las raíces del término independiente y la suma del término de grado 1 es lo que se conoce como las ecuaciones de Cardano-Bieta y se pueden generalizar a polinomios de mayor orden ¿de acuerdo? de este modo ¿qué hemos conseguido? pues hemos obtenido tres soluciones ¿verdad? es decir que hemos obtenido así que las soluciones de la ecuación característica son características por el lado como lo hemos puesto vamos a utilizar la misma actuación del libro que sería una solución B sub 1 que vale 1 una solución B sub 2 que vale 2 y una solución B sub 3 que ha valido que ha valido 3 vaya en casualidad que sea el 1, 2 y 3 porque aquí teníamos la X igual a 1 la X igual a 2 y la X igual a 3 muy bien en ese caso ¿qué ocurre? claro que entonces puedo obtener la solución general ¿verdad? entonces ¿cuál sería la solución general? aquí podemos obtener la solución general y esta solución general sería R sub n igual a una constante que nos quedaría constante C sub 1 por la primera solución B sub 1 elevado a n más constante C sub 2 por la segunda solución elevado a n más constante C sub 3 por la tercera solución elevado a n es decir ¿qué nos queda? como B sub 1 es 1 más simplemente la constante C sub 1 más la constante C sub 2 por 2 elevado a n más la constante C sub 3 por 3 elevado a n pero el problema es que tenemos que C sub 1 C sub 2 C sub 3 son constantes reales pero a mí me dan también los casos iniciales o los valores iniciales y entonces voy a ser capaz de determinar estas constantes entonces usamos las condiciones iniciales iniciales que serían R de 1 nos han dicho que vale 2 R de 2 nos han dicho que vale 6 y por último R de 3 nos han dicho que vale 20 para determinar el valor exacto de dicha constante claro que obtenemos así que R sub 1 vale por un lado C sub 1 más 2 C sub 2 porque es 2 elevado a 1 más 3 C sub 3 pero eso me han dicho también que vale exactamente 2 por otro lado el R de 2 sería C sub 1 más 2 al cuadrado que sería 4 C sub 2 más 3 al cuadrado que sería 9 C sub 3 y eso está igualado en este caso a 6 y por último R de 3 que sería C sub 1 más 2 al cubo que sería 8 C sub 2 más 3 al cubo que sería 27 C sub 3 igualado a 20 bueno pues lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esto a un sistema matricial es decir lo escribimos en forma matricial podemos resolverlo como nos dé la gana pero podemos utilizar por ejemplo matrices y esto sería el sistema dado por la 1 2 3 ampliamos con el término independiente 2 aquí viene la 1 4 9 ampliamos con el término independiente 6 y la 1 8 27 ampliamos con el término independiente 20 para resolverlo lo que vamos a hacer es que escalonamos y entonces por ejemplo como quiero hacer un pivote aquí debajo quiero que esto sea en 0 a la segunda fila le restamos la primera y a la tercera fila le restamos la primera también y así nos queda la primera fila no la toco queda como 1 2 3 ampliado con el 2 resto y aquí me queda 0 4 menos 2 2 9 menos 3 6 6 menos 2 4 resto abajo 0 8 menos 2 6 27 menos 3 24 20 menos 2 18 ahora quiero seguir haciendo 0 hombre puedo dividir la ecuación por 2 o puedo decir mira primero a la primera le voy a restar la segunda esto en general no hace falta lo que pasa que vamos a intentar hacer todos los ceros que podamos y abajo a la tercera le voy a restar 3 veces la segunda si hacemos esto que nos queda a la primera le resto la segunda es decir hago un 0 también aquí me queda 0 3 menos 6 me queda menos 3 y 2 menos 4 me queda menos 2 aquí ahora me queda el 0 2 6 4 y aquí me queda el 0 0 porque hacemos 6 menos 3 veces esta 6 por 3 18 24 menos 18 me queda 6 4 por 3 12 18 menos 6 perdón 18 menos 12 nos queda 6 también y ahora ya bueno pues más o menos podemos hacer la trampa de que no decimos trampa sino que lo hacemos ya de cabeza y decimos mira aquí seguimos aplicando Gauss ¿verdad? y vamos a saltarnos los pasos y quedaríamos hombre la última ecuación la dividimos entre 6 y así nos queda la ecuación 0 0 1 y todo eso ampliado con el 1 porque dividió entre 6 ¿verdad? esta ecuación la voy a dividir entre 2 para que si quede el 0 1 y aquí queda un 3 ¿de acuerdo? pero claro antes de esta ecuación a la 0 2 6 4 si le resto la 0 0 6 6 ¿qué me queda? 6 menos 6 0 4 menos 6 nos queda 1 menos 2 y entonces sería la ecuación 0 2 0 menos 2 si divido entre 2 nos queda la ecuación 0 1 0 menos 1 ¿de acuerdo? y entonces ahora ya en esta primera ecuación era la 1 0 si aquí hay un 1 y aquí hay menos 3 tengo que sumarle 3 veces esta pues menos 3 más 3 sería 0 menos 2 más 3 sería 1 y entonces ¿eso qué significa? significa que c sub 1 vale 1 c sub 2 vale menos 1 y c sub 3 vale 1 y por lo tanto como de aquí sacamos que el valor c sub 1 es igual a 1 que el valor c sub 2 es igual a menos 1 y que el valor c sub 3 es igual a 1 ¿cuál es mi ecuación de la relación de recurrencia? rn igual a 1 menos 2 elevado a n más 3 elevado a n y esto sería para todo n perteneciente a los naturales y con esto hemos obtenido la relación de recurrencia utilizando los resultados vistos en teoría y con esto vamos a terminar la lección de hoy y 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